Bueno, pues aquí estoy calentando para este domingo participar en el Crosco Marcal que se va a celebrar en Alcoriza. Por cierto, si nos gusta correr, también tenemos bicicletas aquí en Alcañiz, el domingo, la pedalada BTT de Alcañiz. Bueno, pues los alcañizanos y muchos visitantes han escuchado estos días el ruido de los motores en Motor Aragón. El motivo, porque esta semana hemos tenido la presencia de cuatro equipos del Mundial de Superbikes entrenando en instalaciones de Motorland. Han pasado por allí Kawasaki, Honda, Yamaha y Ducati. Y entre ellos ha estado el campeón del mundo de MotoGP en norteamericano, Nicky Hayden. Y también están teniendo lugar entrenamientos de la World Series Renault, en este caso con la categoría 2.0. Les dejamos con el piloto español que están realizando estos entrenamientos, Xavier Llovera. Es circuito nuevo para mí y es un poco difícil, ya que, bueno, y además con todos estos competidores que tienen mucho dinero y gastan muchos sets de ruedas nuevas. Y claro, nosotros, pues mira, necesitamos más dinero para comprar más sets y bueno, estamos buscando patrocinadores y ayudas. Es muy importante para mí porque creo que es el siguiente paso para mi carrera deportiva. Pero claro, como digo, si no hay dinero no se puede hacer. ¡Gracias!